Buenas tardes, ¿salud? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Marcos. Habla Nacho. Sí, señor Nacho. ¿Cómo está usted, señor Nacho? Muy bien, gracias, abogado. Gracias, Marcos. Nada más quería hacer una pregunta, abogado. Sí, señor, por supuesto. Dígase que un sobrino mío, un laijado mío, se pelearon con su señor, se golpearon los dos, pero el que se llevaron fue a mi sobrino. Sí, al hombre. ¿Really? ¿Siempre? Casi siempre se llevan al hombre. Continúa, señor. Aunque, perdón, aunque el hombre llame a la policía. Ya, es porque, mire, si las dos personas se pelean a la mujer y el hombre, es mucho más fácil convencer a un jurado que el hombre es culpable. Aunque el hombre llame y le diga, mi esposa me está golpeando. Ya, pero si ven que la esposa tiene marcas también y van a decidir a quién arrestar, siempre agarran al hombre. Yo conozco un señor que la señora se dio, no por nada, ¿ok? Casi siempre es al hombre que agarra. Pero esta mujer se dio un sartenazo en la cabeza y luego le llamó a la policía. Pero continúe con su historia, caballero. Bueno, entonces, este... La señora le dijo al policía que si le quería hacer cargos a su esposo y ya como que se arrepentió y dijo que ya no quiere hacerle cargos. Pero como yo he oído usted que dice que el fiscal... No importa, él lo de todo no lo va a juiciar, ¿verdad? No sé si... Sí, lo que pasa es esto. Cuando le preguntan a la víctima si quieren que presenten cargos, no es literalmente porque necesitan el permiso de ella para presentar cargos. Simplemente ellos quieren determinar si la víctima va a testificar en contra de su esposo o si está tanto en contra de su esposo o novio. Porque es mucho más difícil que la fiscalía convenza a un jurado de la culpabilidad del acusado si la misma víctima no quiere testificar. Pero ellos en realidad no le importan si quiere presentar cargos o no porque la víctima no presenta cargos. La persona que presenta los cargos es la fiscalía del condado, el abogado que representa al estado. Por eso, en un caso criminal, por ejemplo, si el acusado es Juan Chávez, es el estado de California contra Juan Chávez. No es Juana Chávez contra Juan Chávez, es el estado de California contra Juan Chávez. Pero señor, por favor, continúe con la historia. Entonces, pues, ya se asustó porque dice que lo quiere, pero si ya cometió la falta, pues, para que ella llamaba a la policía, ¿no? Y yo digo, ¿no? Sí, ajá. Entonces, pues, los dos se dañaron y, como dice usted, pues, se llevaron a él y a ella, pues, la dejaron. Sí. Entonces, ahora, pues, no saben qué hacer. O sea, le piden una fianza, no sé de cuánto. No, no, no. No estoy enterado ahorita de todo, pero no me dije. Este estufo, sí que le piden una fuerte fianza, pero no sé cuánto. Y, pues, yo creo que a lo mejor voy a... ¿Usted va a Merced, California? Absolutamente. No dejamos casos aquí en todo el área de la Bahía y también en la gran mayoría del estado de California. No, definitivamente. Obviamente, necesitamos unos detalles del muchacho y es posible que si él tiene una fianza, siempre pueden buscarse a un fiador y el fiador lo puede sacar inmediatamente o se pueden esperar hasta la fecha de corte para hablar con el juez para pedir que la persona pueda salir bajo una fianza. Pero, eventualmente, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer en cualquier otro caso criminal. Se tienen que entregar declaraciones de no culpable, se tienen que ordenar la evidencia y el juez nos tiene que dar una nueva audiencia para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la fiscalía. Pero, déjame preguntarle, ¿usted ha hablado con el muchacho o solo con la supuesta víctima? No, pues, este... Nomás platicé con su hermana, pero eso fue lo que me dijo, me dijo que le preguntara a usted a ver qué se puede hacer. Pues, déjame preguntarle otra cosa. ¿Usted cree que los dos, la pareja, todavía quieren estar juntos o se van a separar? Pues, la pareja... No creo porque... Ella dice... Ya se arrepintió. Ella no quiere ponerle cargos a ella. ¿A él? A él. Sí, a él. A él. Sí, bueno, la cosa es... La razón por la cual estoy preguntando es porque es muy importante que cuando ellos le den una fecha de corte, es muy importante que la víctima llegue a la corte ese día. La razón es porque aunque la víctima no tiene el poder de poder o quitar cargos, lo que va a pasar el primer día de corte es que el juez va a imponer una orden de restricción que es válida por tres años. Y en esa situación, en efecto, la única situación donde la víctima tiene un poder en la corte criminal es la víctima tiene que estar ahí en la corte con el abogado del acusado para que se le pueda dejar saber al juez de que ella no le tiene miedo al acusado y quiere mantener contacto. Porque si no, el juez automáticamente va a imponer una orden de protección que es válida por tres años donde la víctima y el acusado no pueden tener contacto para nada, ni por teléfono, ni en persona, ni por e-mail, ni por texto, ni nada. Es muy importante que ella esté ahí en la corte para dejarle saber al juez que ella quiere mantener contacto con él para que el juez dé una orden pasiva para que puedan continuar a tener contacto. Y esta es una cosa que es muy importante en particular cuando una pareja tiene hijos. ¿Esta pareja tiene hijos, señor? Sí, tiene dos. Ya, eso es muy importante. ¿Y qué edad son los niños? Pues uno tiene dos años y la otra niña tiene como cuatro años. Ok, son bebés, casi la edad de mis niños. La cosa es esto, es que no, definitivamente la pareja por lo menos simplemente por el beneficio de los niños tiene que mantener contacto. ¿Va a ser necesario el primer día de corte en la corte criminal que la víctima llegue a la corte para dejarle saber al juez que ella no le tiene miedo al acusado y que quiere mantener contacto con el acusado? Definitivamente, señor, denos una llamada al 1-800-530-1800 porque tenemos que ponerlo en contacto con la cárcel de Merced para ver exactamente si el muchacho tiene fianza o no y si ya le han dado a él una fecha de corte. Es muy importante empezar un proceso lo más pronto posible porque las cosas se ponen peores y las cosas se ponen difíciles los fines de semana porque los fines de semana nos dan mucha información. ¿En cuál ciudad vive usted, señor? ¿En cuál ciudad está usted? Ah, yo vivo en Hayward, pero... No, en Hayward. Pues una de nuestras oficinas está en Oakland. So, le digo a usted que por favor denos una llamada al 1-800-530-1800 y esta misma tarde le podemos dar una cita. Denos una llamada al 1-800-530-1800 y esta misma tarde le damos una cita, señor. Claro que sí. Gracias, abogado. Gracias, señor. Gracias, Marco. Gracias, señor. Gracias, señor. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fuera de la... y ya fuera de la... ¿Qué es lo que se llama?